Yo aquí acompañando la situación con este pues maravilloso, you know, jersey Estoy un poco sola en casa y he decidido hacer galletas porque nunca cocino, tipo Estoy fea con esta luz No se me da nada bien cocinar, todo lo que hago lo quemo I'm working on that, ok Entonces yo ayer estaba en Pinterest y vi como galletas navideñas So No me enrollo, let's go with the cookies Como que no hay luz, ¿sabes? O sea, parece que sea de noche ¿Sabéis por dónde empezar? Yo no O sea que lo voy a leer todo el móvil We wish you a Merry Christmas, we wish you a... Primero de todo, vamos a colar la harina No sé ni cuánto hay que colar, o sea... Ya la estoy liando por aquí tío Mi madre me estaba diciendo que me esperase a ella mañana para hacerlo porque iba a liar la parda en la cocina Yo le he dicho que no, pero obviamente todos sabemos que la voy a liar parda en la cocina Hostia Efectivamente No la estoy liando mucho I don't care Como que aún falta un poquito más, ¿no? Un poquito más Cuando tu madre te dice que no lo hagas es no lo hagas Sean, me la suda bastante lo que digan Entonces pues... Aquí van a salir como muchas galletas, o sea... ¿Qué me está pasando? Mamá, no veas este vídeo Está lloviendo y probablemente se esté escuchando en el fucking vídeo ¿Puedes parar de llover, por favor? En esta receta básicamente me está diciendo que eche todo esto de mantequilla Y no sé si es normal Yo supongo que sí, entonces lo voy a hacer Todo esto Like, what the fuck Esto es real Eh, yo creo que esto está mal o algo, ¿eh? O sea, la gente que sabéis cocinar, por favor, no me juzgáis en comentarios Y ahora como... Hostias, es que esto es un poco... Ilegal, ¿no? Lo tengo aquí y se supone que lo tengo que batir Todo... Todo esto es azúcar Ah, ahora hay que echar un huevo y una vainilla Ok Mira, de comprar huevos Sabes que te has hecho mayor cuando dices Mira, de comprar huevos El otro día hice un examen de matemáticas en la universidad Y adivinad que he sacado Un seis y medio, tío O sea, ¿desde cuándo me haré prueba matemáticas? Desde... Nunca Estos huevos que son de codorniz Son muy pequeños, ¿no? Y ahora dos cucharitas de esencia de vainilla, bro Hostia, me he tacao Me he tacao Mi madre me advirtió, mi madre me advirtió Y ya no le chocas Hola, está tronando Y dos Y un poquito más porque me lo paso por ahí Mirad la masa Y ahora esto Ahora tengo que ir echando esta harina de aquí Poquito a poquito Un poquito de leche Quiero que esto no ha salido bien Esto se pega en las manos Esto es normal Esto Esto no ha salido bien Esto no ha salido nada bien No Tío Por este tipo de cosas No cocino ¿Sabes? Lo peor Es que está bueno Yo creo que es que le falta Harina Vale Lo estoy consiguiendo Ahora sí, bro Period No confiabas en mí Ahora deberías Porque me está saliendo, chicos ¿Qué hacen las cocineras cuando están esperando a que se haga su receta? Porque me aburro Hoy es el Black Friday Estoy aquí haciendo galletas En vez de estar comprándome ropa You know Y ahora sí, chaval Esto no es nada higiénico, la verdad Voy a echar harina en la mano Hostia Me pasa Me reporto en tu zona Cada día masculona Se supone que yo con esto Tengo que hacer dos bolas Y meterlas en la nevera El baile de Me he ensuciado Y ahora tengo que esperar a que estén las galletas Más o menos Shastin, ayúdame Quedan tres minutos Y yo no aguanto más O sea, estoy desesperada El baile del rodillo El baile del rodillo En realidad necesito mi café O sea, que saco eso Y os juro que me lo hago Porque no aguanto Es fucking viernes O sea, tengo muchísimo Pero muchísimo sueño Y no me veis las ojeras Pero literal Que si me las vieseis Llegarían hasta mi barbilla Estáis bendecidos Por no verlas ¿Dónde están mis hijos? Hola Y tengo que amasarlo Como un poquito ¿Sabes? Come on in Come on up Come on over We'll be dancing Round the tree So let us have A swinging Christmas Just like One, two, three Ahora tiene que pasar una hora El sueño que tengo No es ni normal Es como que los viernes Yo solo quiero morir Es muy happy Que sea viernes Porque viernes Fin de semana y tal Pero llega el viernes Y de verdad Que es que estoy Reventada He dejado como todo Un poco asqueroso ¿Sabes? Voy a limpiar todo esto Porque hay que si no Mañana probablemente No esté viva No tío, pero de verdad O sea, van a flipar Cuando vean todo esto Es que o sea Si sois mi madre Y veis todo esto ¿Qué me decís? Manos a la obra Mientras voy a hacer Lo que se va a poner De decoración Arriba de las galletas Azúcar glas Una clara de huevo Y luego le voy a poner Colorante Para que sean Pues bonitas ¿Sabes? Espero que confiéis en mí Porque yo no confío en mí La verdad O sea, cero ahora mismo Ahora se supone Que tengo que quitar Esa yema Lo tengo Le voy a echar otro huevo Creo No sé la cantidad En la azúcar glas Bátelo, bátelo Hostia Bátelo, bátelo, bátelo Tengo tres colorines Me da huevo en la cara Como mola Esto lo doy en primaria Pero se supone Que si mezclas Azul y amarillo Te da verde Y la navidad es verde Así que Os juro que Durante todo el rato No he parado de liarla En plan Me ha pasado y todo Y encima La mitad de cosas No las habéis visto Porque las voy a cortar Porque es que Siento que si enseño eso Os voy a pasar Mis malas vibras Un, dos, tres Las tres mellizas Un, dos, tres Verás que risa Queda nada Para sacar ya las galletas Por fin O sea Voy a ver como van Míralas Que monas Por favor No encuentro ninguna bandeja O sea Solo encuentro Esta de aquí Que es de ositos Y no entiendo Por qué tenemos Una bandeja de ositos Toma la bandejita Y aquí están las Ay por favor Que adorables Mis niñas Ya están cocinadas Mi padre ¿Por qué no me cuelga? Voy a hacer segunda tanda Porque me han sobrado Un montón Así que Mientras hacen aquí Las galletas Tengo ya Aquí estas Y bueno Se acaban los tres colores Que voy a ponerles por encima Esto es lo que más duda tengo Porque creo que no ha salido Como quería Que no quiero contagiar A mis galletas No hay tijeras Así que me voy a tocar Hacerlo con la El otro día estaba Súper impaciente Por ver si ponían El árbol de Navidad En Valencia Y hoy he pasado por ahí Y ya estaba puesto O sea Casi lloro de emoción O sea Os lo juro Que casi lloro de emoción Y ya he terminado Los exámenes O sea Que es como Ya estoy en Navidad Básicamente Pero bueno Que también esta Navidad Pues tengo que estudiar Para Enero Que son los exámenes Como más importantes ¿Sabes? Bueno Que yo vivo feliz Que yo como si Tuviese Navidad de libres Cuando digo que se me da mal decorar Me refiero a esto No tengo este talento En la sangre La verdad Navidad Navidad Dulce Navidad Mar para de liarla Mar para de liarla Sabía que me iba a quemar Lo peor es que mi madre Me lo había advertido Es que estoy haciendo A la misma vez un tiktok Porque me creo tiktoker Y eso Es que parece que le hayan vomitado encima Están hechos al estilo de Marru ¿Vale? Guau Alba Bais a un segón Perfa No quiero bajar Pues las voy a probar yo Están buenísimos Y las he hecho yo Soy ardiñano tío ¿Qué? Qué bueno Qué bueno No lo supero tío Qué buena Yo flipo Conmigo Y con mis capacidades Porque yo puedo llegar Más allá de lo que creo Like period So Estoy cansada igualmente Aunque me haya hecho el café Sigo reventadísima Aquí me despido Me voy Y no a dormir Sino a editar Porque You know Ya Así que nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias por verlo Y Happy holidays I love you A ver